Si estás haciendo esto, definitivamente no vas a rebajar. Hola a todos, hoy quiero que hablemos de las peores formas para bajar de peso. Vamos con la número 1, abdominales. Tanto los hombres como las mujeres acumulamos mucha grasita en el abdomen, las mujeres principalmente en abdomen bajo y vemos personas que se dedican a hacer abdominales con la mentalidad que al hacer muchos abdominales van a lograr reducir toda esa grasa abdominal. Y realmente esto no funciona así. Si tenemos que incorporar los abdominales en nuestra rutina día a día y no solo abdominales, ejercitar todo el cuerpo para ayudar a construir músculo y que ese músculo vaya reemplazando esa grasa. De todas maneras, decir que voy a hacer mil abdominales diarios para rebajar la grasa abdominal definitivamente es caso perdido. Error número 2, el cardio. Hay cardio de diferente tipo, hay cardio sin impacto, cardio con impacto, alta, mediana, baja intensidad, es muy importante tener en cuenta que las personas obesas deben empezar con un cardio sin impacto para que sea muy sutil con sus articulaciones, mientras que una persona ya con un recorrido, con articulaciones fortalecidas, una persona más liviana, sí puede inmediatamente empezar con un cardio con un poquito de impacto y jugar con las intensidades. De todas maneras, a lo que voy es que estamos delegando todo el tema de pérdida de peso al cardio y se encuentra uno con personas que dedican 30 minutos de su vida, 40, una hora a un cardio con súper poca intensidad y definitivamente eso no es significativo a la hora de reducción de porcentaje de grasa, a la hora de perder peso. Una hora de tu vida no marca la diferencia porque piensa, ¿qué estás haciendo con las otras 23 horas? Entonces, no es que el cardio no sirva, solo que si lo complementas con entrenar el cuerpo, todos los músculos, no solo abdominales, cardio acorde a tus necesidades, tus capacidades, esta combinación ya es una combinación ganadora. Vamos con el número 3, las dietas. No importa si vamos a hablar que la dieta paleo, la dieta cetogénica, la dieta del ayuno intermitente, la dieta blanda, no importa qué tipo de dieta es. Dieta es corto plazo, es una alimentación, un plan por determinado tiempo. Esto no es sostenible, esto por lo general ve resultados por un periodo de tiempo que lo haces, pero cuando terminas con esta restricción, porque casi todas tienen como un poco de restricción, terminas con este periodo y te engordas el doble o hasta el triple. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, este tipo de alimentación, dieta que estoy siguiendo, ¿la puedo sostener por el resto de mi vida? Si contestaste sí, excelente, encontraste algo que te hace feliz, que puedes sostener a través del tiempo y que ves resultados. Pero si tu respuesta es no, entonces detente, analiza y cambia. Porque yo les voy a decir algo, yo he ensayado diferentes estilos de alimentación, diferentes metodologías y definitivamente la alimentación flexible que no restringe absolutamente nada, que no restringe ni siquiera poderme tomar una copa de vino, comerme una chocolatinita, comerme cositas pecaminosas, la que no restringe es la mejor, la alimentación balanceada. Es más, yo tengo un videíto que se los voy a dejar acá en la i, en el que les cuento cómo es mi tipo de alimentación, que es una alimentación simplemente balanceada, comer de todo las porciones adecuadas. Y como les dije, yo ya he experimentado diferentes estilos y saber que con esta, que no restringe nada, obtengo resultados, ya para mí eso es como que lo que me hace feliz y lo que quiero que ustedes entiendan, que no se necesita de una restricción para obtener resultados. Entonces, dieta definitivamente tachado, no queremos absolutamente nada por un tiempo exacto y determinado, queremos algo sostenible por el tiempo, combinado con abdominales, ejercicio para todos los músculos, cardio para ti específicamente y tus necesidades y para tus capacidades. Y por último, cambia, no te quedes en lo mismo. Si ya has intentado cambiar tus hábitos alimenticios, tu entrenamiento, entrar en un estilo de vida saludable, rebajar, pero siempre haces lo mismo y siempre fracasas, cambia. No te quedes insistiendo en lo que ya no te ha funcionado. Date la oportunidad de ensayar otro tipo de cosas, otras metodologías. Que quieres ensayar un tipo de alimentación, ensállalo. Si fracasaste, fracasaste, pero continúa. No te quedes estancado. Ensállalo todo, inténtalo todo por tus propios medios y quédate con lo que te hace feliz, con lo que funciona para ti, ya que todos somos diferentes. Eso sí, debes ser consciente que todos los procesos para lograr algo requieren un esfuerzo. Entonces no es que en la primera ida a entrenar quede súper molida y ya me voy a rendir. No te puedes rendir. En la primera dificultad me voy a rendir. No te rindas. Que me complique un montón, que las porciones de mi alimentación, que me da pereza medir, calcular. No te rindas. Tienes que ser constante. Y te garantizo que si tú aplicas esta fórmula mágica, que mentiras, no es una fórmula mágica. O sí, si es una fórmula mágica, pero que es otro de nuestros tatuajes cerebrales que nos debemos hacer. Enfoque, pequeños progresos diarios y tiempo te garantiza éxito. Este es otro de los tatuajes que nos tenemos que ir y hacer ya así, con cintas de colores y todo, para que resalte siempre en sus vidas. Es más, yo ya les había compartido otro tatuaje muy importante en el blog, que también se los voy a dejar acá, que es una rutinita de espalda. Y también hablamos un poquito de cómo volver a empezar. Pero, bueno. Lo importante es que seas constante y no te rindas en la primera dificultad. De todas maneras, aquí en mi canal vas a encontrar alrededor de 500 videos. Si tú eres una de esas personitas que quiere transformar su cuerpo, que quiere mejorar sus hábitos alimenticios, tengo muchas rutinas, tipsitos de alimentación, tú puedes con estos videos perfectamente crearte un plan. Sin embargo, si de pronto no quieres tomarte el tiempo de ir a ver todos estos 500 videos, te invito a mi página web, que te la voy a dejar acá y aquí, www.natercilla.com, para que veas todos los servicios que tengo. Utilizo siempre la misma metodología en alimentación balanceada y flexible, en la que tú puedas comer lo que te guste, pero siempre moderando tus porciones. Y los entrenamientos, siempre pensando en tus necesidades específicas. Bueno, recuerda darle like a este videíto para que apoyes el canal. Suscríbete si no estás suscrito. Y no siento más. Les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau!